Hola que tal amigos, los saludo a sus amigos de banda ¡Primos de Tierra Caliente! ¡Yakai! Y queremos felicitar a los muchachos, a todo el staff de la radio La Reina del Sur, la mejor radio calentana por internet, puro Arcelia Guerrero, por su cuarto aniversario. Muchísimas felicidades y que vengan muchos, muchos años más.